Llega la noche y me llamas Sé que tu promesa no acaba Eres el camino, la vida y verdad Con solo una palabra me sanarás Sé que con fe se mueven montañas Entre mi vida y mi casa Por medio de tu amor sé que puedo vencer Todo es posible, en ti puedes creer Fiel y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme aquí estoy Muy buenas noches, aquí estamos como todos los viernes cerrando nuestra semana laboral y como siempre con un invitado de lujo, un invitado especial que no nos puede faltar para cerrar la semana Esta mañana tuvimos un debate muy interesante sobre si era moral participar o conectar o aprobar la guerra Bueno, pues para esta noche tengo el gusto de presentarles a alguien que ustedes conocen, pero hoy van a poder conocer más de cerca y es justamente una mujer de guerra y es la coronel Linsen Gutiérrez Coronel, bienvenida a los estudios y adelante con esa audiencia que tanto la quiere Buenas noches y buen tiempo para todos porque igual van a poder ver este programa en diferentes horas Muchísimas gracias por la invitación Gracias por la acogida que tengo Tengo club de fans según me han contado Así que pues muy contenta de poder estar aquí y poder compartirles un poco más de lo que es Linsen Gutiérrez Gracias, coronel Bueno, pues hemos sabido, claro todos saben que usted es la mujer de más alto rango en la Fuerza Aérea una mujer que ya tiene 25 años de experiencia militar y que obviamente ha tenido que obedecer órdenes para poder impartir órdenes ha tenido que estar bajo autoridad para poder ser autoridad los mismos principios que los que creemos en Jesús y vemos las escrituras con una serie de valores y de principios ustedes los han aprendido en su experiencia como persona integral porque pues queremos acercarnos también a quién es Linsen Gutiérrez no solamente qué opina sobre el tema del día las veces que nos acompaña los días martes sino dónde nació cómo se creó en qué ambiente qué jugaba, qué comía, qué soñaba quién era esa niña que se hizo señorita cómo cómo llegó a tomar esa decisión de de entrar a la carrera de las armas bueno un poco de de vida de amores de tormentos de de truenos y relámpagos queremos tener acceso a la vida de una mujer extraordinaria y qué mejor que tenerla en vivo y en directo entonces mi coronel por donde usted quiera empezar a narrarnos y yo voy interrumpiéndole de cuando en cuando para preguntar o para subrayar adelante claro claro que sí pues soy mujer de orden un poquito psicorrígida entonces empiezo del pasado presente y futuro entonces eh Nilce Nyaner Gutiérrez es hija de Santiago Gutiérrez y María Estela Suárez mi papá eh dice que él se graduó de segundo de primaria porque él seis veces hizo el segundo de primaria entonces mi papi no tiene un estudio profesional no terminó la primaria no terminó el bachillerato mi papi dice que él sabe sumar multiplicar eh dividir y a veces hasta robar dice mi padre en sus dichos eh un hombre que se hizo a pulso eh con mucho sufrimiento eh mi padre es un eh aprendiz de la vida y es un y a pesar de eso es un hombre súper sabio uno con mi papá puede hablar de lo que quiera puede hablar de las ciudades que uno quiera como si él hubiera estado en la torre Eiffel en París o como si él hubiera estado en las pirámides en Egipto eh es mágico mi papá es mágico eh sin embargo él siempre eh pues ha ha pensado que es menos de lo que es no no ha reconocido su valor pero nosotros sí sabemos quién es él mi madre es amor ¿de qué región? mi padre es santandereano mi papá es santandereano de carácter fuerte machista eh complicado mi padre es de carácter bien fuerte eh ¿y tu madre de dónde? mi madre es de un pueblito del Risaralda mi mami es medio paisa de no del paisa de Antioquia sino del paisa del viejo Caldas eh ella es abogada mi padre le ayudó a salir de su pueblito fue el que le dio su carrera eh fue el que la la sacó de allá de desde su casa y mi mami es abogada eh mi mami cumplió este año eh setenta y tres años y todavía ejerce el derecho y tiene dos trabajos y ella dice que va a morir trabajando porque eh es una apasionada por el hacer y y por ejercer su profesión qué interesante una mujer con un hombre machista de un carácter fuerte y que sea una mujer letrada profesional y con un hombre que que no tuvo estudio y que mantuvieron su hogar unido eso es eh extraordinario ¿no le parece mi coronel? eh me parece aunque la historia de amor no no es tan hermosa como hubiéramos preferido mis padres en este momento son separados y tuvieron una relación de va y viene nosotras somos tres hijas yo soy la mayor en palabras de mi papá la coronel eh la la ellos estuvieron me tuvieron a mí después se separaron se volvieron a juntar y nació mi hermana la del medio que se llama Carmen Julia se separaron y se volvieron a juntar y nació mi hermana menor y ya después como cuando yo tenía 16 años más o menos ya se separaron del todo entonces son eh soy hija de padres separados eh pero ahorita ellos viven en en los quebradas Rizaralda cada uno en su casa eh pero digamos son son parceros yo a veces hablo con mi papi papi ¿qué está haciendo? no para acá para la oficina de su mamá te le vine a traer un puñuelo eh mami ¿usted qué está haciendo? pero no por acá llevándole a su papá unos platanitos entonces ahora tienen una relación muy hermosa y de hecho hace un tiempo pasamos un una un episodio complejo con la salud de mi papi al encontrar un aneurisma y y tuvo una cirugía complicadísima y mi mamá lo tuvo dos meses en su casa lo cuidó eh lo bañó lo limpió lo de todo entonces eh digamos que que la separación es de cuerpos pero yo creo que de corazón tienen un cariño eh especial y de hecho ellos no tienen inconveniente en compartir con nosotras eh las pocas veces que podemos estar juntos todos en en días especiales y y compartimos como familia no pues lo dicho es que es una pareja singular conviviendo y también es muy singular las separaciones esas separaciones imagínese con con cariño con amor y con respeto después de tantos años de separación eso es maravilloso la felicito coronel bueno y entonces ¿cómo va evolucionando esa niña? ya tiene 16 años y ¿qué más? no pues ahí hay hay varias cosas y es que mi papi toda la vida quiso tener un varón militar eh y tuvo tres hijas buscando un varoncito eh y como mayor como primogénita de mi casa pues yo me cargué ese peso encima eh y siempre tuve como el el tema de que para que mi papá se sintiera orgulloso de mí yo tenía que ser un hombre militar y obviamente hombre no iba a ser entonces algo había que hacer al respecto eh mi niñez es una niñez eh en medio de de los conflictos de mis padres un poco compleja yo me considero que era una niña introvertida una niña temerosa sin embargo siempre muy aplicada en el colegio me gradué del colegio a los 15 años de como bachiller eh con honores eh siempre siendo la primera eh más pensando que era necesario hacer eso para complacer a mis papás no por una convicción propia o un anhelo mío eh pero igual lo disfruté lo disfruté y creo que cumplí con mi parte cuando me gradué del colegio a los 15 años eh yo quería estudiar ingeniería electrónica y me inscribí en la universidad del Cauca para para estudiar ingeniería electrónica y de telecomunicaciones eh y sin ninguna otra opción porque como yo tenía miedo en la luna entonces yo pensaba que esa universidad me iba a aprobar y que yo me iba a ir a estudiar a Popayán eh no me aceptaron en la universidad y entonces yo dije oh por Dios y ahora yo qué voy a hacer mi mami muy sabia ya me había hecho una inscripción en la universidad tecnológica de Pereira para yo nací en Manizales a los nueve años por el tema de separación de mis padres nos fuimos a vivir en Pereira ahí terminé ahí terminé mi colegio aunque estuve dos años de mi colegio viviendo aquí en Bogotá con mi papá y mi hermana la que me sigue y después pues regresé a Pereira y empecé a estudiar ingeniería industrial en la universidad tecnológica de Pereira porque mi mamá llegó a la universidad y dijo oiga aquí aquí matriculan a las muchachas y le dijeron en ingeniería industrial ella me matriculó y cuando a mí no me aceptaron en el Cauca entonces yo le dije may ahora qué voy a hacer y me dijo no yo no escribí la tecnológica y arranca tal día y yo llegué a esa universidad porque eso sí yo quería estudiar en Pereira en Pereira cuando entro a la universidad empiezo a ver todo este tema de discriminación de la mujer yo me defino como feminista en el buen sentido de la palabra no extremista sino pues de una mujer que cree que las mujeres debemos tener un trato equitativo en el mundo y en todos los escenarios donde se mueven ni que las mujeres somos capaces de hacer muchas cosas entonces empiezo a escuchar en la universidad que las que estudiábamos ingeniería industrial lo más duro que teníamos era subir al quinto piso del edificio y que pues éramos las niñas consentidas y las que las de menos pues y había ingeniería eléctrica en la en la universidad tecnológica de Pereira y en la ingeniería eléctrica no habían mujeres porque el decir era que quienes estudiaban ingeniería eléctrica eran mujeres feas o que eran masculinas entonces yo quería romper con ese mito y me embolaté o embolaté a mi mami diciéndole que como yo quería estudiar electrónica que eléctrica se parecía y entonces como uno de los primeros cinco semestres de ingeniería todos estudian lo mismo y en el quinto semestre ya se toman las ramas en el quinto semestre me pasé para eléctrica y cuando voy a la oficina donde se hacían los cambios de de profesión me dicen no usted está en eléctrica y se va a pasar para industrial y digo yo no yo estoy en industrial y me quiero pasar para eléctrica y dicen eso nunca pasa y yo sí eso es lo que yo quiero hacer y entro a estudiar ingeniería eléctrica y sí que me tocó muy duro porque es una carrera muy difícil en lenguaje de los universitarios de ese entonces porque no sé cuáles son los términos que usan ahorita los universitarios me tocó masiar mucho se decía trasnochar estudiar cero rumba cero paseos familiares cero nada porque me tocó estudiar mucho y después de estar acostumbrada a sacar veces en el colegio allá saqué una vez cero en un examen y casi muero una materia me quedé en tres y me sentí la peor del mundo ¿qué edad tenemos en ese momento mi coronel? ahí estoy en la época entre los 16 y los 20 años en la universidad yo entré de 15 años a la universidad y ahí voy 16, 17, 18 me gradué a los 22 porque mi universidad era universidad pública y allí cancelaron muchos semestres fui activista fui representante estudiantil o sea que usted terminó su cara usted es ingeniera ingeniero electricista sí señor de la universidad tecnológica de Pereira sí señor mujer de altos voltajes molesto por ahí muy bien entonces ¿cómo cómo conecta cuál es el dónde dónde se enchufa usted como electricista en la fuerza aérea en qué momento da ese paso entonces terminando la universidad yo termino en el año 96 en abril del 96 y resulta que yo toda la vida había pensado en carrera que mi futuro profesional era yo iba a entrar a una empresa yo no había nunca había pensado ser independiente ni comerciante ni tener una empresa propia yo quería ser empleada yo iba a entrar y iba a ser operaria supervisora director de área jefe hasta llegar a lo más alto que hubiera en una empresa esa era mi pensado y resulta que me salió una oportunidad en la empresa energía del amazonas para agosto del año 96 que fue el año en el que yo me gradué y yo asumí ese reto por primera vez me fui de mi casa durísimo porque yo tenía consentida mi casita y cuando llego a la empresa yo soy jefe del área de distribución y resulta que la empresa era el gerente y los jefes de área y eran cuatro jefes de área o sea yo ya había llegado al punto donde yo había dicho que era después de 20 años de ejercer la carrera yo dije ay ahora yo que voy a hacer como así que empecé de jefe y que pasó con el operario de supervisora en camino y llego allá fueron cinco meses también una situación difícil en tema de género porque yo tenía a cargo 25 varones la mitad de ellos eran varones adultos o sea eran mayores que yo habían unos que tenía la edad que tenía mi papá y cuando me vieron dijeron no pues esta china yo ya ahí tenía 22 años cómo nos va a mandar esta ingeniera recién salía ellos pensaban que yo iba a ser la secretaria de la gerencia no que iba a ser la jefe de ellos y para poder ejercer mi trabajo porque no me iba a rendir no iba a dejar eso botado ni me iba a amigrantar me tocó masculinizar ¿Estabas en dónde? ¿En Leticia? En Leticia Bueno perdóname voy a meterle un poquito el acelerador para que nos alcance el tiempo para toda esa vida tan interesante esto es como para un libro bueno ¿cómo cómo aparece conécteme esa mujer que está allá guerreando de hombre a hombre con 25 tipos en el final de la frontera sur de Colombia ¿dónde conecta con la fuerza aérea? y también quiero preguntar si en algún momento de esa época empieza a aparecer la fe como un un recurso revelacional nuevo cuéntanos ahí sobre esa parte Sí entonces cuando termino mi experiencia en Leticia regreso a Pereira muy triste y una compañera de mí me llama y me dice oiga Nilsen están buscando ingenieros electricistas en la fuerza aérea y yo siempre le escuché a usted su cuento de que su papá quería un varón militar pues a ver si a usted le suena la cosa y si se quiere entrar cuando yo había salido del colegio antes de entrar a ingeniería eléctrica habíamos ido con mi papi a averiguar en las escuelas militares de la armada la fuerza aérea y el ejército para yo entrar hacer la carrera militar pero en ese momento nos dijeron no aceptamos mujeres bachilleres las mujeres tienen que ir a hacer una carrera y luego si esa carrera se convoca pueden entrar entonces ya habíamos hecho el primer intento y yo ya me había lavado las manos porque yo dije no me recibieron pero vuelve y aparece esta oportunidad allí yo ya conocía del Señor Jesús yo toda la vida fui católica apostólica y romana como hasta el año 96 practicante comprometida casi monja o sea super comprometida como se iba a meter de monja también como antes de ser ingeniera o después sí en el último año de colegio porque yo estudié mi bachillerato en el colegio Sagrado Corazón de Jesús Belenitas y allí hacían etapa de vocaciones y yo que iba a ser monjita y yo me fui pero pues allí estaba mi corazón dividido entre mi primer novio y la fe y elegí al novio y entonces no me fui de monjita ganó el novio antes de irme para Leticia justo antesitos de irme para Leticia conocí de la iglesia cristiana a través de una amiga de mi mamá súper amiga de mi mami que había tenido una vida súper desordenada y un día nos la encontramos en la calle y la vemos resplandeciente mejor dicho como si se hubiera hecho una cirugía en otros pero ¿qué te pasó? dijo conoció al Señor Jesús y nosotros ¿qué? y nos contó nos invitó a su iglesia y con mi mami fuimos a esa iglesia y pues el primer día hablaron de diezmos y era como para haber salido corriendo pero ese día hice clic con el cristianismo sobreviviste sobreviví sí hice clic con el cristianismo me bauticé en el año 98 ya había entrado a la fuerza aérea y empecé pues mi parte digamos cristiana arrancó en el año 96 justo antes de irme para Leticia y pues antes de entrar a la fuerza aérea a la fuerza aérea entonces una pregunta ahí entonces en la fuerza aérea finalmente vas y ya si reciben ingenieras eléctricas entonces entra una mujer que tiene la la simbiosis tiene la 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 dos experiencias empieza a formarse como una mujer de guerra militarmente y espiritualmente así es resulta que como yo estaba en mi primer amor ahí cuando uno arranca con el señor que está tragado pues que de verdad se transforma estatísticamente le brillan los ojos y está uno súper enamorado antes de iniciar el proceso en la fuerza aérea yo le hice una de las oraciones más sentidas que le he hecho al señor le he hecho como tres en la vida esa es una y le dije al señor señor si esto no es para mí por favor que en el examen de conocimientos a mí me saque porque pues yo no tenía platica yo vivía en Pereira el ejercicio había que hacerlo en Bogotá había que comprar ropa tiquetes todo o sea había un montón de temas económicos asociados y fuera de eso yo no quería perder el tiempo pues si eso no iba a ser para mí yo no quería estar ahí perdiendo el tiempo y le dije al señor pero si esto es para mí llévame a lo más alto que se pueda llevar o sea yo quiero ser la primera mujer general de la fuerza aérea eso era lo que yo anhelaba en mi corazón si era este mi camino cuando mi papi mi papi y hoy usted está fungiendo con funciones de general sí señor yo tengo cargo de general y tengo sueldo de general y no tengo el grado pero tengo cargo y sueldo si lo están escuchando mis queridos amigos es es una decisión la vida en general pero la vida en Cristo son decisiones que tú tomes y tienes que pagar precios estamos escuchando aquí un testimonio no estamos leyendo hechos de los apóstoles donde no podemos preguntarle a la persona aquí la tenemos en directo entonces mira pagando precios tomando decisiones y parándose firme en la vocación con que decidió caminar y alcanza las metas y los objetivos que se ha propuesto gracias perdónenme la interrupción mi coronel y continúe su relato no así es entonces en mi oración le digo al señor si no es mío que me saquen en el examen de conocimientos mi papi vivía en Cali en ese entonces porque Dios tenía su plan mi papá estaba en Bogotá yo llamo a mi papá y le digo papi hay esta oportunidad de la fuerza aérea usted me apoya y me dijo claro que sí dígame que hay que hacer él se fue al lugar donde había que inscribirse digan ustedes que eso fue un jueves y el viernes siguiente se cerraban las inscripciones y mi papá hizo todo y me dijo y el lunes tiene que estar aquí entonces el tema era yo llegaba al terminal de transportes después de ocho horas de viaje por tierra me bañaba ahí me cambiaba y me iba con mi papá a los sitios porque este proceso de incorporación en la fuerza tiene muchos pasos y cuando llegó el lunes y le digo pa y este y acá que vamos a hacer dijo el examen de conocimientos y dije yo ay yo ni estudié ni nada entro presento mi examen y el señor responde mi petición y me llaman y me dicen paso el examen y siga y cuando yo menos pensé estaba parada en la entrada de la escuela con mi pelo cortico porque había que cortarse el cabello antes de entrar con una maletica y mi papá dándome un abrazo entregándome a la escuela militar de aviación que bonito muy bien excelente y entonces han transcurrido 25 años debajo de de ese uniforme de esas charreteras mil anécdotas cuéntenos una una de una de las mil en la escuela en la escuela rompí todos mis miedos hasta ese entonces sufría de acrofobia que es miedo a las alturas y me lanzaron de un helicóptero en rappel y mi mamá me decía pero usted por qué no decía que no y yo mamá porque allá la palabra no no existe allá todo es como ordene y uno le dice se sube se tira como ordene se pasa como ordene y uno solo sabe hacer caso no sabe hacer más y en ese en uno de los ejercicios de polígono donde nos enseñaban a usar armas los fusiles pues obviamente no hay fusiles para mujeres y fusiles para hombres los fusiles son los mismos y usábamos un fusil que era un galil y resulta que el impacto del galil cuando uno lo apoya es hace un retroceso y fue un polígono nocturno después de haber hecho mil actividades en el día y yo sentía yo solo quería acabar eso yo no le daba ni al mundo hinchado ni al muñeco enseguida pero yo quería acabar rápido y el ¿te vio en el pómulo? me dio mucho en el pómulo literalmente el cachetico se me cayó y después en ese momento pues no se veía nada ¿no? pero de ahí tuvimos una caminata luego tuve que prestar un servicio que llamaba imaginaria que era cuidar el campamento y a las 6 de la mañana cuando termino mi servicio voy bajando y la gente me abría calle de honor y yo decía pero ¿qué pasó? como yo no me volví a ver en el espejo mientras estuve en la escuela entonces yo no sabía qué pasaba lo cierto era que yo sí sentía como que mi ojito no veía bien por ese lado y pues tuve ese impasse en mi cachetito me tuvieron que sacar en helicóptero porque pues no se sabía si había tenido fractura en el pómulo y duré escondiéndome de mi mamá un mes para que no me viera el golpe en el ojo porque como abogada que era yo dije demanda la fuerza aérea y me saca de allá y bueno entonces esa es una de las anécdotas un momento un segundo para subrayar aquí un poquito eso mira la anécdota que escoge dentro de las mil precisamente es venciendo sus miedos miedo a las alturas miedo a arrojarse al vacío armas de fuego ella es una mujer menuda y un un fusil de esa época no son los fusiles de asalto más cortos y más livianos de ahora entonces era un arma de difícil manejo para para una para una mujer en general y una mujer latina pequeña pues más difícil ella ha tomado decisiones y por encima del dolor por encima de de la misma herida está firme en sus decisiones ¿por qué subrayo esto? para que tú vayas haciendo el parangón con tu vida y vayas viendo qué decisiones son importantes que las tomes o que las mantengas y resoluciones por encima de las heridas que la vida te haya dado entonces gracias por esa anécdota y entonces bueno ya no te retiraron de la fuerza y y también entonces has tenido pues más de 25 años como 27 años como creyente ya habiendo nacido de nuevo una anécdota de esa de ese tiempo y una enseñanza que que nos puedas compartir el coronel en esta noche pues voy a compartirles una anécdota triste porque digamos que que puede parecer que que he sido correcta toda la vida y sin moverme ni a izquierda ni a derecha pero como humano que soy también he tenido mis flaquezas y el señor su misericordia para quien peca y para quien vuelve con su corazón contrito y humillado porque no puedo mostrarle como alguien perfecto ni más faltaba ya estaría saltando en las nubes por allá tocando citará con los ángeles entonces no he tenido mis desvíos pienso que cada creyente tiene un caballito de batalla es decir un pecado con el que reincidentemente propieza cierto en mi en mi caso es el amor de los varones es el valor el amor por los hombres me ha desviado creo yo que algunas veces en mi camino les conté en el tema de noviciado que prefería mi novio que seguiré siendo digamos monjita y cuando elegí al papá de mi hija a mi esposo porque me casé con él tuve también allí mi flaqueza de hecho me casé por el rito católico siendo cristiana casi que renuncié a mi fe cierto cedí ante el anhelo de tener una familia y puede tener uno muchas justificaciones que no lo voy a hacer porque cuando vas delante del señor no es necesario justificarse simplemente mostrarse como es él ya sabe cuál es nuestra debilidad después de elegir mucho porque finalmente me considero que soy la novia fugitiva estuve como a tres veces de casarme dos veces con el mismo hombre otra vez con un pastor de una iglesia y finalmente elegí al papá de mi hija de tanto elegir elegí mal finalmente pues mi matrimonio no no prosperó yo duré nueve meses de novia del papá de mi hijita duré menos de dos años casada cuando me fui de mi casa los ocho días me enteré que estaba embarazada prácticamente soy madre soltera porque nunca he vivido el papá la mamá y la hijita épocas de mucho dolor dos años muy duros en donde tuve que buscar ayuda profesional para salir de una depresión espantosa en la que estuve y bueno Dios siempre con su misericordia levantándome creo que en ese sentido desvié lo que el Señor tenía para mí sin embargo somos hoy lo que somos por las cosas buenas y malas que han pasado y el Señor lo permite porque en cada desierto está cargándonos y ayudándonos a entender así es nos tomamos un tinto y disfrutamos lo dulce del azúcar combinado con lo amargo del café y eso es lo que crea ese esa esa combinación perfecta nosotros somos combinación de aciertos y de errores pero déjeme decirle que sí veo el amor de Dios la misericordia de Dios pero destaco el valor y el temple suyo no solamente para salir para tener la resiliencia de salir de una situación tan difícil y tan crítica sino el reconocer en un momento dado que por amar a un hombre estaba tan radical como es una mujer radical en todo pues fue tan radical en su amor que estuvo renunciando y pasando por encima de lo que ya eran sus principios por sacar adelante una idea de pareja de hogar etcétera entonces claro puedo si no entender por lo menos imaginar barbuntar esa depresión por la que tuviste que pasar indudablemente fuerte pero hoy por hoy ya estar aquí al frente de las cámaras de los estudios Dios entonces si estamos delante de una mujer de guerra integralmente si no solamente en la fuerza aérea como como rama militar del ejército de la de las fuerzas militares de Colombia no sino como como un soldado de Jesucristo entonces la interrumpo para felicitarla y cuéntenos la otra parte una una positiva digamos una alegre ya que nos dio esta triste que me parece extraordinaria además muchas gracias y el otro episodio que es muy reciente después de de mis caídas en ese sentido si así se le puede llamar de de desviarme de mi fe de mi camino correcto por el amor a un hombre por querer llenar un vacío sentimental después ya tomé la decisión y dije estar solo también es una decisión y también es válido y yo definitivamente pasto como que no soy buena yo voy a tomar la decisión de seguir mi camino solita y sacar ese tropiezo de mi vida y volverle pues como soy radicar y caminando en el señor todo el tiempo caminando caminando uno puede decir bueno entonces no le pasa nada malo al que camina con el señor y hay alguien que dice a las personas buenas les pasan cosas malas y hace un par de mitos cuando ya estaba yo próxima concurso para ser general aparece en la fuerza aérea un episodio donde enviaban unos anónimos mandaron muchos muchos anónimos acusando a las personas de corrupción de cosas malas no sé qué y a mí me enviaron uno acusándome de ladrona de perversa bueno de de todo y algo que es muy importante para un militar es su honor algo que a mí me enseñaron en mi caso es defender el Gutiérrez o sea no pueden hablar mal de mí en ninguna parte porque debo ser y pues la misma creencia en el señor Jesús somos luz en medio de la oscuridad somos lámpara que se pone encima nadie debe decir nada malo en contra de nosotros porque somos embajadores de Cristo en la tierra entonces que hablaran mal de mí nadie me mata y fuera de eso que dijeran tantas cosas terribles además porque eso es como cuando le daña uno la honra a una mujer y dice que es una vagabunda y no lo es eso queda en el ambiente o sea después quien le devuelve la honra a quien ya le hicieron un comentario de todas maneras mi coronel bienaventurado sois cuando hablen toda clase de mal contra vosotros mintiendo amén amén entonces no hay problema por ese lado porque nos regalan bienaventuranza cuando nos regalan calumbría si esa fue una época también muy dura nueve meses digo yo que un parto casi porque fue una lucha tuve una denuncia penal tuve que pagar dinero mucho dinero para mi defensa para demostrar que todo lo que se estaba diciendo ahí era falso y pues eso iba obviamente encaminado a dañar mi ascenso a general de hecho hubo un punto en el que me iba y me iba a retirar de la fuerza porque yo decía como es posible que me abran un proceso penal como le dan crédito a alguien salió adelante ganó el caso gané el caso gané el caso fueron nueve meses duros no me dieron medallas en ese tiempo no tuve salidas no tuve castigada porque aquí lastimosamente uno es culpable hasta que se demuestre lo contrario no inocente hasta que se demuestre lo contrario pero el señor fue una época de mucha cercanía con el señor me dio mucha palabra me animó me levantó y después de eso me puso mi nombre en alto me condecoraron después de eso no por eso sino por otras cosas pero recibí condecoración recibí comisión o sea todo lo que me había sido negado en los nueve meses como con Job el señor me lo repuso y pues finalmente pero déjame subrayar ese pedacito porque también es muy importante seguramente tú sin que sin que seas coronel de la fuerza aérea que me estás escuchando ahí en tu casa en cualquier país del mundo donde estés has tenido pruebas dificultades y te han acusado te han señalado te han calumniado si esperas en el señor y libras tu batalla con las banderas de la verdad y la justicia la luz va a resplandecer a veces no rápido a veces no de un día para otro en este caso todo un proceso de gestación nueve meses de de embarazo de ese problema pero no hay mal que dure cien años decía mi abuela y eso es verdad y lo importante es que si se espera en el señor se lucha simultáneamente entonces ahí está la victoria termine mi coronel porque ya se nos está agotando el tiempo desafortunadamente todo eso todo eso para contarles que finalmente el señor me dio la mano me salcó con mi cabeza en alto mis enemigos y quienes me perseguían ya no están en la fuerza aérea yo permanecí el señor cumplió su promesa en mí no tengo los soles de general porque él tiene su razón para eso me dolió casi no lo acepto también fue también no le he hecho el duelo la verdad ya como que ya no sé cómo lo manejé con el señor la cosa es que en la práctica me siento general porque tengo el cargo tengo el sueldo me voy a pensionar como si tuviera sueldo de general y el señor me ha permitido estar en esta fuerza y ser ahorita líder tengo a cargo 120 personas a nivel central 280 personas a nivel de la fuerza aérea manejo una de las áreas más complicadas pandemia me retó subió mi mi ranking porque las tecnologías de información y comunicaciones fueron los que nos mantuvieron conectados en medio de la pandemia y el señor mejor dicho me está despachando por la puerta grande los dos últimos años he recogido la cosecha me he sentido literal recogiendo la cosecha recibiendo amor de todo lado reconocimientos de todo entonces vale la pena servirle al señor desde donde te ponga donde estés vale la pena ser obediente vale la pena reconocer cuando te equivocas recomponer el camino él está ahí para recogerlo limpiando los raspones y empujarnos y seguir adelante entonces pues si mi testimonio te sirve espero que mi dolor mi lucha mis cosas buenas porque han sido muchísimas te sirvan y si estás pasando un mal momento que esto te impulse no te canses no te canses de soñar no te canses de poner tus sueños en manos del señor que él todo lo puede hacer en su santa voluntad y lo que nos conviene él es el único que lo sabe amén no sé si felicitarla a usted felicitarme a mí felicitar la audiencia mejor dicho tuvimos sopa y seco decía también mi abuela completico qué maravilla testimonio qué hermoso de razón mi coronel que tiene usted su club de fans es que detrás de 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 un rostro amable hay mucho más hay toda una vida una vivencia una experiencia con lágrimas con con heridas con raspones esto no es un jardín de 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 flores de margaritas que no tienen ni siquiera espinas no esto es sufriendo penalidades como buen soldado de Jesucristo muchas gracias mi coronel por aceptar la invitación por dejarnos entrar a la intimidad de su experiencia de su vida de su su fuero personal gracias por regalarnos eso a todos y bueno usted está jugando de local estos micrófonos son suyos y usted es la estrella de los martes y bueno y aquí hay un amigo y y hay allí miles y miles de personas que se están sumando a ese a esa apreciación que le estoy expresando pues no me queda sino despedirme coronel despídase de la audiencia que tanto la quieres ya nos acabó el tiempo segundos por favor muchísimas gracias por la invitación por hacerme parte de ustedes y aquí sigo estando firme los martes dándoles mis posiciones y que Dios nos bendiga a todos nos cumplan nuestros deseos de nuestro corazón y que podamos permanecer fieles firmes estables en su mano y allí todos adelante muchas gracias bueno pues que así sea pues muchas gracias coronel muchas gracias a todos un feliz cierre de semana una feliz noche descansen y mañana tendremos una nota especial en el devocional de mañana mucha atención y nada nos vemos también en la noche en la asamblea nos vemos siempre nos vemos todos los días igual el Señor está presente en tu hogar en tu familia y también en este programa de punta a punta una feliz noche para todos nos vemos no no llega la noche y me llaman sé que tu promesa no acaba eres el camino la vida y verdad con solo una palabra me sanarás sé que tu fe se mueve en montañas entre mi vida y mi casa por medio de tu amor sé que puedo vencer todo es posible en ti puedes creer fiel y firme aquí estoy he venido a escuchar tu voz fiel y firme aquí estoy fiel y firme aquí estoy fiel y firme aquí estoy he venido a escuchar tu voz fiel y firme aquí estoy fiel y firme aquí estoy fiel y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz, ven y firme aquí estoy Ven y firme aquí estoy Ven y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz, ven y firme aquí estoy